López Obrador reiteró que no habrá apoyos económicos ni fiscales para las empresas, sean del tamaño que sean. Esto quiere decir que muchos negocios, en especial los pequeños y medianos que luchan cada mes para cuadrar las cuentas, lamentablemente irán a la quiebra por decisión presidencial. Esto por supuesto se traducirá en un desempleo mayor a la actual, que de por sí ya venía creciendo. Según el Inegi, entre febrero de 2019 y febrero de 2020, la tasa de desempleo aumentó de 3.4 a 3.7% de la población económicamente activa. En otras palabras, el no presentar un plan de estímulo fiscal o apoyo económico para empresas es 1. mandar a cientos de miles o a millones al desempleo, 2. reducir la recaudación fiscal en el mediano y largo plazo y 3. afectar los prospectos para la recuperación económica de México. Entonces, ¿por qué López Obrador sostendría una decisión así? No es por ser mal pensado, pero empieza a parecer que el presidente prefiere que tú pierdas tu empleo para que dependas de un programa social.